El Senado iniciará hoy el debate migratorio para resolver la situación de los beneficiarios del programa DACA, que incluye una iniciativa similar a la ofrecida por el presidente Donald Trump, rechazada por los republicanos ultraconservadores en la Cámara de Representantes. La propuesta presentada por un grupo de senadores republicanos encabezada por Chuck Grassley no será la única a discutirse en ese pleno, aunque podría ganar apoyo entre un mayor número de senadores de la misma bancada por tener el respaldo de la Casa Blanca. No hay visos iniciales del eventual respaldo que pueda generar entre los demócratas, donde existe rechazo a algunos aspectos contenidos en el marco ofrecido por Trump, en particular eliminar la lotería de visas y limitar la migración familiar, además de los 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza y construir el muro. Además de las reformas al sistema de migración y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, esta propuesta incluye también un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. El mes pasado, otro grupo encabezado por el demócrata Dick Durbin y el republicano Lidson Graham presentaron una propuesta que además de la ciudadanía para los beneficiarios del programa de acción diferida para allegados en la infancia, otorgaría algunos fondos para la construcción del muro, pero fue rechazada por Trump y los senadores de línea dura. Notimex.